El Elévoro o Elévorus foetidus, planta muy tóxica ya a dosis pequeñas. Es tónico cardíaco con principios semejantes a la digital. Es antihelmíntico y diurético, por lo que fue usado en la hidropesía. Produce el vómito. Hemenagogo, por lo que se empleó en las amenorreas. Acción irritante y narcótico violento, que se usó en los estados de histeria. Es un drástico purgante. Kerr nos dejó escrito. Los pastores, yegueros y vaqueros, se sirven de esta especie con mucha confianza para libertar sus cuadrúpedos de las enfermedades epidémicas a que están sujetos. Alioni dijo. Por su violencia suma, no sin razón, los médicos los temen grandemente. Cuando en polvo penetra en las vías nasales, prosigue, provoca vehementísimos estornudos y absorbido produce dolor de estómago, vómito, ansiedad, debilidad pulsativa y aún la muerte. San Luis Obispo Gracias por ver el video.